Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Querían review, hay review y miren la bomba que tengo de review. Review del International Man of the Match, el héroe del niño Torres, primer propietario. No es para menos, 90 de ritmo, 89 de tiro, 87 de regati. Esta carta podría ser un bombazo y podría valer 400.000 monedas más si tuviera 4 de filigrana. Pero el niño sabemos que si a lo largo de su carrera no se caracterizó por algo fue por ser habilioso. Un pura sangre, un delantero nato, pero no con filigrana. Lo acompañé con este equipo, vamos a probarlo, vamos a jugar un partido. Me gustaría jugar unos 2 partiditos y tratar de meter unos 3 goles sería el objetivo para dar por cumplida esta review. En los comentarios los invito a que rompan ese botón de like y que escriban qué tipo de review, alguna otra, algún jugador en especial que les gustaría hacer. Y voy a estar controlando esos comentarios y esos likes que vayan poniendo en los comentarios para volver con otra review pronto como corresponde. Bien amigos, vamos a comenzar en búsqueda de un primer partido, vamos a ver con qué rival nos encontramos y vamos a ver de qué es capaz el niño Torres, héroe europeo, de hacer en cancha. A ver qué nos toca, un Premier, un Premier, bien. Se viene, se viene, se viene, se viene, ya se juega. Tranquilo, a buscar ahí un poquito de contraataque. Dale niño, te tengo una fe niño. Juega el Choruba, eh. Toca, al menos. Subíte a la moto o vine aquí. Niño, ¿si entras? ¡Ay, cono, querido! Fuerzo, chubo. Bien, ahí está. Ay, la que me tapó Howard, terrible, el bochón, boludo. Fuerzo, chubo. La cono. Bien, bien, Krikio. ¡Fuerzo, chubo! ¡Fuerzo, chubo! ¡Fuerzo, chubo! ¡Fuerzo, chubo! Penal al niño, penal al niño. Penalti para el niño. Y podríamos estar hablando de una linda red car. Eh, mirá, 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 mirá. Me tiró. ¡Sacala a bailar, hermano! ¡Sacala a bailar, niño! Ahí va de nuevo. Linda, linda. Partido muy trabado. La verdad, sinceramente, un gran rival que juega pausado, busca inteligente. Pero el niño no perdona Y de penal metimos el primer peponazo Y sacá del medio Yoruba, sacá del medio Hermano Nada maestro No, mira Mirá la que me roba Yo no te la puedo creer, boludo No te la puedo creer Por Dios De un tiro libre a favor Mirá la que termino Por Dios No te la puedo creer, boludo Era para picarla Era para picarla, Seba No podés ser tan boludo Penal del niño Penal al niño Penal al niño, hermano Mirá El niño recupera Gana en velocidad Nos íbamos para adentro Para gambetear a uno Gambetear a dos Y definir el primer palo Porque eso era lo que yo tenía en mi cabeza Y penal ¿Fue gol? Fue gol del niño Fue gol del niño El cagazo que me pegué Cuando reventé el travesaño Mirá como te rompí el arco El arco hizo Sí, llora Llora, maestro Mirá el niño Juegue, niño Vamos 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 Y las estadísticas fueron Como dije Bastante parejas 10-5 para el rival 9-5 para mí Dos goles del niño Vamos a ver qué onda En el siguiente partido BBVA Casi de oro perfecta Faltaría La pulga Y Ronaldo Ahí ya se juega Vamos con esta A ver qué onda Vamos a ver qué onda Ahí va Dale Confianza Siempre Ahí está Laporte Bien Juega Dale Se va a tener que pasar la mitad de cancha hermano No Rackity querida A ver No asfixiar Ah bueno Claro niño Vivo Vivo hermano Vivo 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 Y lo podía haber metido con Antonio Pero presionamos ahí Y el niño siempre se muestra Bien A empujarla Ferchu Hat-trick en dos partidos Pincha gato Noceto Sacá del diome No No podés dormir ahí No podés dormir ahí Dani Paradito 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 Fer entrase No Corre Mirá la que rata hermano Bien Cortando Ay 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 Batidora Fer Batidora hermano Si no pegan el travesaño No entra hermano Si no pegan el travesaño No entra Sos enorme Fer Sos enorme Necesitábamos esto Partido liquidado señores Partido liquidado Ahí definiendo como gorila Gorila Vení zafando capo No me convocan No me convocan por miedo Te juro que no me convocan Porque están cagados Los entiendo Yo haría lo mismo Yo haría lo mismo Vas a abandonar pincha Vas a hacer quedar mal Al 50% de la plata Pincha Mirá lo que haces Pincha Mirá lo que haces Pincha Menos mal que no vas ganando Pincha Mirá lo que haces Una vergüenza pincha Una vergüenza De verdad Lamento Lamento que hagas esas cosas Con ese escudo Que tiene tanta historia Bien amigos Esto ha sido todo Hay bien las estadísticas Finales 5-3 para mi 8-5 para el rival El rival con un poquito Más de posesión Lástima Que abandonó Ustedes lo vieron El partido Redondo La review También Dos partidos jugados Cuatro goles convertidos Y los cuatro Del niño Torres Por demás Satisfecho con esta carta Que recomiendo Que prueben La única crítica O mejor dicho La única mejora Que le puedo decir A esta carta Es que con un 4 en filigrana Sería una verdadera bomba Espero que les haya gustado Esta review No olviden Que si quieren comprar monedas En la descripción Van a encontrar Absolutamente Toda la información Les pido por favor Que en la descripción Me comenten Con que otra carta Quieren que volvamos Con esta review Que se tiene que hacer Costumbre a lo largo De la semana Para que no se me ofendan Amigos Esto ha sido todo Me despido Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Chau chau